Y ayer le decíamos que hay cosas incomprensibles, como la política de cobro del predial del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado en Sonora. Al paso que va, el Ayuntamiento acabará siendo dueño de muchos, muchos terrenos, porque sus dueños no habrán podido pagar los millones, los millones que pretende cobrar el Ayuntamiento de impuesto predial. Le presentamos otros casos con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa. En un recorrido que realizamos por diversas colonias de San Luis Río Colorado, encontramos decenas de propiedades con procedimiento de embargo. El Ayuntamiento vino y le puso ese letrero a varios, muchos de los que están aquí, muchos los tienen todavía en la actualidad, pero no ha habido ningún movimiento, ni siquiera los dueños han venido a checar. A Guillermina López, el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, le embargó su propiedad por no pagar 93.375.946 pesos de impuesto predial, más recargos desde el año 1989. El terreno de 900 metros cuadrados, que se ubica en Avenida Hidalgo número 612 en la Colonia Comercial, tiene un valor catastral ante el Registro Público de la Propiedad de 1.422.243 pesos. El gobierno de San Luis Río Colorado recauda anualmente 30 millones de pesos de impuesto predial de todo el municipio, y a Guillermina López le está cobrando tres veces más de lo que reciben cada año. Como tienen acceso a información de catastro, pues calculan tantos años de deuda, ponen un aviso ahí y nadie se reporta. Entonces ellos hacen el trámite para apropiarse legalmente o legaloidemente de los inmuebles. El pasado 7 de marzo, el ayuntamiento publicó un edicto con 26 propiedades sujetas a requerimiento de embargo por no haber pagado el impuesto predial. En esta lista aparecen los hermanos Fidel y Óscar León Flores, a quienes les están cobrando 35 millones 123 mil pesos por un terreno baldío. Mientras que a Espiridión Pimentel le están pidiendo 13 millones de pesos de requerimiento por su predio. Un lote es que se encuentra en un estatus baldío, eso quiere decir que paga un impuesto mucho mayor, según nuestra ley de ingresos del estado de Sonora. ¿Cómo? El impuesto que paga un predio, que se encuentra en un estatus construido o habitacional, o que está siendo utilizado por alguien, el costo del predial es menor. Cuando un predio es baldío, paga lo que es el alumbrado público. ¿Servicios? Así es, sí, es mayor. En las copias de estados de cuenta de registros catastrales, encontramos que a la señora Edelia Saldaña Guzmán le están cobrando 8 millones 708 mil 748 pesos de predial y recargos de hace 27 años. La propiedad de 447 metros cuadrados, con valor catastral de 199 mil pesos, se ubica en el callejón Nayarit número 2007A de la colonia Jalisco. Actualmente el ayuntamiento tiene más de 500 lotes y viviendas en proceso de embargo, principalmente de personas que se van a trabajar a los Estados Unidos. Estos predios todos son baldíos o casas abandonadas, buscando siempre como ayuntamiento no perjudicar obviamente a las familias. Pues no perjudicar a las familias, muchos de ellos están en Estados Unidos o tienen terrenos que en su momento compraron y les quieren hacer recargos de más de 20 años de predial. Estas sumas increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias!